¿Qué os parece? Vale, venga. Me voy a quitar el chico y me trajo el chico. Me voy a hacer lo menos que ha fijado en todo eso mucho que ahora para ser más raciales hay que tener la braza y tal, pero es que se pone una chiquita. Yo creo que es una placa de esta, ¿sí? No pasa nada. La primera persona esté tranquila. Lo siento también con él, porque él es muy posesivo y eso que le digo lo tiene muy alto. El tema de posesividad. Cuando se lo quita, o sea, cuando se lo pone al lado, se le quiere ir al perro para que no le pierda. El lado contrario. Me gustaría que esté un poco más tranquila. No.